¿Cómo estás? Parece que te va muy bien, pero a mí me va tan mal No hice nada, te veía tan enamorada, mami esto no me lo esperaba, no ¿Qué pasó, gay? ¿Qué pasó con la que dijo que me amaba? ¿Acaso se fue y me ha dejado ilusionado? ¿Qué hiciste?